Bueno, Copa América, que está ahí, a la vuelta de la esquina, arranca el jueves con Argentina-Canadá. Ya estamos. Novedades tecnológicas. Vamos a hablar acerca de estas novedades tecnológicas, porque la verdad es que, decíamos, han puesto, pero absolutamente, toda la tecnología a disposición de la Copa América. Vamos a arrancar, por ejemplo, bueno, los estadios dicen que van a ser maravillosos. Sí, sí, sí. Qué onda. Ya están, digo, no han hecho nada nuevo. No, son estadios ya tecnológicos de por sí. Sí, les han incorporado algunas innovaciones que están relacionadas a las aplicaciones para que todos los que vayan puedan seguir minuto a minuto absolutamente todos los detalles del partido que están viendo y también de los demás. Bueno, vamos a arrancar, por ejemplo, con el VAR. El VAR, ustedes saben, que es esa revisión técnica que se hace a través de diferentes cámaras en donde hay un árbitro del VAR que está viendo minuciosamente si una jugada fue de determinada manera. Lo que se va a aplicar ahora son cámaras 8K, pero se van a multiplicar la cantidad de cámaras, por lo tanto, no va a haber una objeción. Más ángulos, claro. Más ángulos, claro. Más ángulos para poder tener una mejor visión acerca de la postura que va a tomar ese árbitro del VAR. Árbitro del juego, del campo. Exactamente. Bueno, va a tener, y todas en 8K, así que la resolución es, pero, espectacular. No me gusta, no me gusta. No, no me gusta. ¿Vos no sos partidario del VAR? No, no. Y van a haber más cámaras que de las habituales. No me gusta. Bueno, te va a tener que gustar. ¿Cuál es la tecnología en el balón? Esta es la discusión que se produce muchas veces. ¿Entró la pelota o no entró la pelota? Sí. Bueno, tanto las pelotas que se van a utilizar para los diferentes partidos, como así en los arcos y en la tela, van a haber sensores. Por lo tanto, estos sensores van a poder determinar el instante en el que ingresó la pelota y si es gol o no es gol. Va a tener, entonces, tanto la pelota como los arcos y sobre todo para saber si justo está en la línea, ¿viste? Que a veces la pelota está en la línea, es gol o no es gol. La discusión, eso no va a suceder porque esos sensores van a determinar y le va a llegar al árbitro en el reloj. Ya se viene utilizando eso de todas maneras. Claro. Esto es parte de lo que lo van mejorando cada vez más. Lo van mejorando, sí. Y hoy por hoy con eso de que les vibra, solamente si ingresa. Si no ingresa, no les vibra, los tipos saben que la jugada sigue. Exactamente. Bueno, por otro lado, se van a utilizar sensores en los uniformes. Esto no sé si ya estaba aplicado, Tano, pero bueno, lo muestran desde la organización como una innovación. Los sensores en los uniformes de los jugadores lo que van a permitir es que, por ejemplo, los directores técnicos o los DT tengan en una especie de tablet, por decirlo de alguna manera, todos los segundos en los cuales sus jugadores emplean para generar fuerza, para generar más ritmo, más rapidez en la jugada. Todo eso les va a permitir los sensores que van a tener en sus uniformes y van a tener mucho más detallado también acerca de cuál es el estado de cada uno de ellos en la cancha. Se usa mucho, en la actualidad no todos lo tienen porque es caro, pero acá en Mendoza los... Es como el corpiñito ese que se pone en el deportivo. Claro, el GPS que le llaman. Lo que pasa es que cada vez le ponen más datos. Es impresionante. En algún momento se usaba solamente para ver cuánto corren. Pero esto va a ser obligatorio o cada uno tiene la opción de decir, bueno, cuento con este recurso, lo uso si me viene bien. Nada de lo que... en este sentido no es nada obligatorio. Lo que pasa es que los técnicos lo usan mucho para saber cuánto corre un jugador, cuánta fuerza, como dice Sofi, viste que muchos dicen la fuerza final. Pero todos esos datos te los entrega el GPS. Hay técnicos que le dan más bolillas, técnicos que le dan menos bolillas. Claro, bueno, algunos datos que va a permitir este dispositivo es velocidad, distancia recorrida, patrones de movimiento, fuerza, como así también el rendimiento de cada uno de los jugadores. Por otro lado, vamos a la visualización de los partidos en la televisión. Esto no se ha descartado, por supuesto que cada vez es mayor la tecnología que hay en los televisores y en los diferentes dispositivos, que van a haber cámaras que van a permitir no solamente la transmisión en 8K, o sea, una impresionante, y también en 4K, y por otro lado, cuando van a permitir disfrutar desde sus hogares o desde diferentes dispositivos con una resolución amplificada. Es decir, que uno va a poder ver con mucho más detalle cada juego y esto está buenísimo también, que es lo que dicen que se va a ver espectacular. Y por otro lado, vamos a la tecnología dentro de los estados. Va a haber un gran despliegue de tecnología 5G, como también Wi-Fi de alta capacidad y muchas aplicaciones oficiales para que cada persona que vaya a asistir tenga la información exacta de cada jugador, de cada partido, de la historia, inclusive del lugar, del estadio. Bueno, absolutamente todos los detalles. Y por último, la inteligencia artificial va a ser parte de la Copa América. Bueno, lo que van a hacer es, no solamente va a estar en las disposiciones de los equipos, por ejemplo, se va a utilizar mucho esto, sino en las operaciones de seguridad. Y por otro lado, lo que se tiene es que se van a emitir boletos a través de la inteligencia artificial. Dice que esto todavía está por aplicarse, como que la van a ir progresivamente y de forma muy lenta. Dicen que lo van a ir aplicando, pero también van a utilizar la inteligencia artificial para prevenir futuras lesiones en los jugadores. Es decir, que a través de todos estos dispositivos de los cuales mencionábamos y que analizan el estado físico del jugador, a través de la inteligencia artificial le va a dar un detalle a cada director técnico que lo utilice, por supuesto, qué jugador tiene posibilidades de lesionarse. Claro, están más al límite y otros que no. Exacto. ¡Guau! Eso va a ser.